Hola, yo soy Román, estamos acá en Madhouse. Nosotros somos un colectivo musical, artístico. Nosotros nos conocimos por el skate en nuestra adolescencia, digamos. Y de ahí para adelante siempre hemos estado colaborando juntos y apoyándonos como un grupo de trabajo que se retroalimenta y se colabora. Esta no es nuestra primera sede, hemos tenido varias casas. En este caso estamos acá en Providencia, nos prestaron este lugar. Madhouse somos un colectivo musical principalmente. Aquí tenemos nuestro estudio de grabación, tenemos nuestras salas de ensayo y nos dedicamos a tirar la escena local hacia arriba, buscar nuevos sonidos, vanguardistas, digamos, lo que más nos sorprenda. Tiene mucho que ver con la línea del punk, de la psicodelia, del electro. El nombre del sello tiene que ver con una mezcla como de Mad Max y Bauhaus, que tiene que ver con lo creativo y con lo subversivo, digamos. Acá viven siete personas y nosotras un poco somos los que llevamos el control del sello y todo, pero hartas cabezas las que participan. Sacamos los discos producidos por nosotros mismos, masterizados en el estudio Ross y hacemos tocatas under, grabamos eventos acá en la casa, en la sala ensayo, after hours. Es un poco hobby, es como una pasión media natural, así que lo hacemos porque ha ido apareciendo sola con el pasar de los años. No hay mucho aspiramiento hacia, no sé, por ganar plata a través de esto, no es como ese fin. Deben haber como unas nueve bandas entre música electrónica, más punk, hip hop. Entonces, no sé, pues un movimiento igual grande, caché. Los eventos Mad House han ido agarrando cada vez más fuerza porque nuestros locales son súper acogedores para la gente, para que se exprese, para que se divierta. Hemos tenido varios locales que no hemos preocupado de que sean unos templos hermosos donde la creación se eleve y podamos plasmar todo lo nuestro. El tema de la colaboración también es muy importante, digamos que todo el talento que se reúne en esta casa es algo que se comparte. Y muchas veces en distintos proyectos que tienen distintos enfoques, distintos públicos tal vez objetivos, estamos participando la misma gente, pero está dirigida por uno u otro de nosotros. Bueno, hacemos muchas pegas que tienen que ver con el arte callejero y con los eventos principalmente. Mad House tiene como una productora que es lo que hace las pegas y todo, que se llama RaverLab y es triple OLE RaverLab.com. Manejamos la misma estética que Mad House maneja en la música, pero en el diseño y en las producciones digitales. También nos pueden encontrar en MySpace, madhouserecord.com. Bueno, espero que escuchen la música en internet, que les guste, es para ustedes y nos vemos en el set para darlo todo.